La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, la CEDARCH, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde para producir árboles y plantas endémicas que se distribuirán en zonas de poca vegetación de todo el estado, teniendo una meta de 250 mil árboles. La titular de la CEDARCH, Marcela Quevedo Patiño, firmó el convenio de colaboración con la directora del Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, Rosa María Martínez Robles, para iniciar la entrega de los primeros 5 mil árboles, así como de 600 raquetas de nopal verdura. El Plan de Siembra y Cultivo de Árboles, Plantas y Huertos es un proyecto de reeducación ambiental, iniciado por el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, con enfoque en niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, por lo que la CEDARCH y el TEC se suman a este proyecto, entregando el material vegetativo.